Hola, chicos, chicas, a todos ahí en casita, ¿cómo están? Oigan, pues aquí estoy regresando de trabajar. Este, hoy estuvo muy, muy largo el día. Ayer también. Este, han sido unos días intensos, pero aún así, hola, mi mami esencial, hermosa. Aún así, aquí estamos. Este, me acabo de poner así mi difusor con balance para relajarme. Este, me preparé mi agüita con una gotita de hinojo para ayudar a la digestión, que me encanta porque me asienta súper rico el estómago. Claro, o sea, pero mi mezcla es brutal porque como vamos a hablar de pelis, entonces tengo mis palomitas aquí al lado. Déjenme ver si ya está Ro conectado. Todavía no lo veo. Hola, Juárez. Hola, Ray. Hola, Leonel. Hola, Moni. Anaí, hermosa. Este, Mizuki. Hola a todos los que se están conectando, a todos los chicos, a todas las chicas. Qué emoción tenerlos por aquí. Este, le dije a Ro a ver si nos conectábamos el día de hoy para recomendarles pelis o series. Para ahorita que, bueno, ya sé, ha sido no nada más un fin de semana largo, sino que hemos tenido, todavía no cumplimos, ¿no? Los 40 días, pero ya llevamos unas buenas largas vacaciones, sobre todo los que no han podido salir a trabajar, encerraditos en casa, como podrán ver a mi marido, que está con una cara muy contento porque lleva unos cuantos días encerrado. Este, le ha tocado duro, porque aparte le ha tocado cuidar a nuestros terremotitos, ¿no? Que son tremendos, una cosa muy bonita. Este, por pura suerte le ha tocado con suegra y con la tía. Pero platícanos, mi amor, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Muy contento con los niños. De pronto me aburro. Tomando café, dice aquí mi niño. Pero bien, bien, vamos aguantando. Hola, Mario. Hola, Adi. Este, oye, pues, aprovechando esto que ya nos gustó, este, de cuarto a cuarto, en realidad ahora sí ya podemos estar juntos, pero dijimos, está padre como este momento íntimo de cada uno y poder platicar con las personas y todo. Este, entonces le dije a Ro que nos conectáramos para platicar con ustedes. Él ha visto muchísimo más películas, series y todo que yo, porque yo obviamente he estado yendo, viniendo, trabajando y así, pero nos hemos echado unas cuantas juntos. Y no sé si las tres que vamos a mencionar el día de hoy, las hemos visto los dos. Sí. Va. Pues vamos a empezar con nuestro primer tip del día, que es la película de... Tú dime. Esto está bueno, porque no nos pusimos de acuerdo. Entonces, lo que vayamos a decir es completamente neto. Ok. Este, bueno. Yo les voy a decir cuál no. Y es muy triste, porque llevaba esperándola muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Y las primeras temporadas fueron lo máximo. Me atrapaba una tras otra, tras otra. Y les estoy hablando de la serie. No sé si se las quiero quemar. Sí, nada más no vamos a poner spoilers, ¿no? Pero hay que decirlo. La Casa de Papel. Sí, La Casa de Papel, temporada 4, la verdad es que ha estado un poco decepcionante, porque sus predecesoras, 1, 2 y 3, bueno, 1, 2 sobre todo, son muy buenas. Los personajes están muy bien planteados. Las anécdotas son buenísimas. Te tienen en tensión todo el tiempo. Y ahora, en estos capítulos de la temporada 4, pues se traicionan los personajes. Hay cosas sacadas de la manga. La verdad es que la actuación de Tokio a mí ya me tiene hasta aquí, porque está en poco de soy la española más buena del mundo. Intenta llorar en todas las escenas. Hay unos triángulos amorosos que no vienen ni al caso. Hay situaciones forzadas. Y lo que le digo a Adi, no vamos a decir nada, pero lo que le digo es que de pronto tienen una historia ya establecida y Netflix les pide temporada 3, entonces tienen que reescribir. Temporada 4, otra vez. Y hoy leí que viene la temporada 5. Entonces no sé qué se vayan a sacar de la manga, porque la verdad ya está muy, muy forzada. Y bueno, hay que verla, pues sí, porque te enamoraste de los personajes desde la temporada 1. Pero el tipo este que interpreta al gerente del banco desde la temporada 1, que cae fatal, ahora cae peor. Y hay personajes que nos caían bien y por sus decisiones nos caen mal. Entonces, pues desgraciadamente, el argumento y la relación de los personajes no es nada afortunada. Por ahí nos ponen, no, no nos digas. Este, apenas estoy en el capítulo 4. Ok, espérense. O sea, las primeras temporadas son buenísimas, buenísimas. Esta última es más, ni les podemos despoilear nada, porque llevamos nosotros bien poquitos capítulos. Pero lo que llevamos ha sido ni comparación, ni tantito, este, con las primeras temporadas. Veanla, vean ustedes. Yo voy a intentar terminarla. Rora normalmente ya cuando no le gusta algo me deja terminando, terminando la sola. Creo que, este, hay que darle una oportunidad porque es una serie que nos ha atrapado desde el primer, este, desde el primer capítulo de la primera temporada. Pero, no sé si cambiaron productor, director, o qué, bueno, o guionista. No, no. Pero, nada, nada, lo que te expliqué el otro día. La verdad es que de una historia que está bien argumentada, escríbele más, pues, no, Adi, Adi de pronto dice ahí que fatal el tipo que está amarrado. Exacto. Y fatal que uno se enamore de la otra, de la otra, fatal. Y también que dentro del clan uno sea el traidor. Como por qué. O sea, de verdad está todo como con pinzas y pues bueno. Si la tienen que ver, porque, lo que quieras, pues véanla, pero es la menos afortunada. Vamos a la que sigue, mi amor. Con la que lloraste. Vamos a la que sigue. Ay, no, 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 qué horror. vimos una película el sábado de la semana, del fin pasado, bueno, el sábado que acaba de pasar, siento que hoy es ya fin de semana. el sábado, el sábado vimos una peli en la que lloré desde que empezó hasta que terminó. Nariz, o sea, el final de la película, de verdad, no podía, no podía ya ni respirar de la hinchada que estaba la nariz, mis ojos, este, pero qué bonita película, Milagro en la celda 7. Tienen que verla. Es una historia de un amor incondicional de un padre y una niña y su hija. Platícanos, mi amor. Ok, la verdad es que los turcos le dieron al clavo en un, ah, mira, están recomendando Vis a Vis, ya la vio Adi, Mario está diciendo que ya vio temporada 4 completa de, de, de la casa de papel que se compone el final. Gracias, Mario. Saludos a Viri, saludos a Moni. Están recomendando mucho Milagro en la celda 7. Está hermosa. Sí, les voy a decir por qué. Los turcos le dieron al clavo a un género que se llama melodrama. Desgraciadamente en México, Televisa y TV Azteca se dieron a la tarea de destrozar este género tan bonito con las telenovelas. El melodrama, que es la melodía del drama, que es un sinfín en el abanico de emociones y sentimientos del ser humano, lo llevan aquí perfecto con un protagonista que tiene un IQ por debajo del promedio y que tiene una hija. No nos explican mucho el por qué. sin meterme en spoilers, es interesante la relación de padre-hija, que es lo que más le pegó a Adi y a todos los que la vimos y se compone de elementos muy buenos como la música, la abuela, la separación, la muerte, la injusticia, la pobreza y entonces llega un momento en que te atrapan por todos lados. Entonces, pues es una película muy emotiva y si les gusta este tipo de melodramas, pues es recomendable. Yo creo que de pronto a mí en lo personal le escarban demasiado a la herida, pero bueno, al final se ven con una jiribilla buena que me gustó el desenlace. Hola, Cocotún. ¿Alguien saludas? Sí, es una película que tienen que ver. Si tienen algo importante al día siguiente ese día no la vean para que la puedan disfrutar y dejarse llevar no la vean ya esperando o pensando que van a llorar y así porque le dije a mi mamá ay mami mira la película está súper linda lloré toda la peli que no sé qué la termina de ver y me dice ay ya vi la película y no lloré nada y yo de mamá pues qué insensible eres y me dice no yo creo que ya estaba con este esperando el que iba a llorar pero es que es algo de verdad que te llega al corazón súper linda ves a gente que en teoría es mala que está en la cárcel y quieres a todos o sea todos se vuelven unas personas de un corazón hermoso en esta película y me encantó tienen que verla y la tercera película ¿cuál es amor? Pregúntame amor que por qué estamos separados la verdad es que llega un momento en la vida de cada pareja en donde es mejor de lejos entonces ella en un sitio en otro con su sana distancia ay no sé se nos hizo cool así como a ver tú en tu espacio yo en el mío comemos palomitas platiquemos y al ratito nos volvemos a juntar en la sala de tele para ver la película que sigue o el capítulo de la casa de la casa súper culero pero sí estamos pero estamos bien ay qué padre que ven escabe perfecto les mando muchos besos se están burlando de nosotros somos un par de ridículos pero nos encanta la ridiculeza así nos amamos buscamos como cosas que a nosotros nos hagan felices y así somos felices este hay mucho refrito en la televisión pues porque los productores y sobras no le tienen fe a nuevos proyectos pero esto se está acabando gracias a Dios con todas las plataformas con Netflix con HBO con Amazon con Fox sí mi esposo es muy bonito gracias y pues nada estamos como deseando todos que cambien las historias nos están recomendando mucho de Good Doctor Agos con el amor de hermanos sí bien hola Vero igual nos pusieron la de Good Doctor ya la viste es un ay es muy guapo la verdad el profesor de la clase de papel es como un guapo extraño lo estábamos platicando el otro día con Rodrigo le digo no es guapo pero es tan inteligente y tan interesante que ya lo veo guapo no les pasa hola Pancho hola Pancho Javi Dark buenísima buenísima es una serie alemana buenísima como nos conocimos yo le di clases de actuación a Adi y estábamos preparando un proyecto juvenil y pues nada era mi y era mi actriz ah dice que la del hoyo la del hoyo es al burro ah es la película claro burro es la otra película que les íbamos a mencionar la tercera película muy densa muy nasty este que sería agria o asida agria muy agria pero con un mensaje muy bueno sobre la sociedad y sobre lo que estamos viviendo no este la verdad es que yo le dije a Ro déjame me sirvo de cenar y mientras vemos la película y nos sentamos y me serví de cenar y y pues si me terminé mi cena pero creo que no es una película para sentarte a cenar y disfrutar tu cena mientras ves la película este háblenos amor de la sociedad hoy en día y la película ok nos están recomendando The Good Doctor también ajá hay que verla y el hoyo el hoyo es un una analogía digamos de la sociedad actual es una crítica total al capitalismo como dependiendo de el piso en el que estés te toca más comida más bienes más comodidades y la gente por no ser consciente de lo que tiene a los de abajo les deja menos si es cruda si es ácida y muy bien Juan Carlos muchas gracias sí tengo una hermosa esposa David gracias y la verdad es que es una película que como están escribiendo el final está un poco extraño pero me gusta porque cada quien lo puede interpretar de la mejor manera sin spoilers yo les puedo decir que lo interpreté distinto a Adi y está bueno lo importante es que nos quede el mensaje que tenemos si somos conscientes tenemos comida para todos tenemos dinero para todos tenemos cosas para todos entonces hay que ser un poco conscientes de la sociedad y sí es más bella por dentro mi mujer la verdad gracias Umbrella Academy no la he visto no me has visto novelas porque Azteca ya no hace novelas y las de tele pues nada estamos aquí platicando nos preguntaron por nos preguntaron por la de la casa de las flores la uno wow me encantó me super atrapó los personajes de cada uno increíbles la temporada dos malísima qué cosa más horrible la temporada dos de la casa de las flores qué tal amor no me oyes hola hola la casa de las flores dos la uno bien la dos pésima no no saben qué cosa más horrible o sea no vale la pena tratamos de ver el capítulo uno no pudimos ni siquiera terminamos el capítulo uno ya nos escuchas todos los demás si nos escuchan ya se fue adi ya dijimos la casa de las flores dos bye a ver vamos a ver si lo podemos regresar ahí vamos how to to get away with my murder buenísima esa sí nos gustó oye qué pasó con esta la terminamos de ver ya nos escuchas amor ya sí acabamos de ver la uno y empezamos a ver la dos pero también ya está súper forzada entonces ya son casos aislados lo que pasa es que ahí la protagonista que es la abogada de color es una licenciada muy buena muy eficiente es una gran actriz ha ganado el Oscar y pues ella solita sostiene sostiene toda la serie me están diciendo que qué les recomiendo de suspenso que qué comes ella come palomitas yo platanitos y se está hablando con los platanitos yo les recomiendo una película de suspenso que están preguntando llama Creep Creep C-R-E-E-P como cuando dicen que creepy bueno Creep tiene dos partes parte uno y parte dos la parte uno sí da cosita o sea sí está muy bien es cámara en mano es en una cabaña en el bosque y y está durísimo que cuentes la historia de amor y ya nos vamos mi amor ¿qué historia de amor? la nuestra ¿cómo que qué? ah pues este un día termina conmigo un psicópata un tripolag y entonces como muchos ya sabrán y entonces yo estaba con unas amigas platicando y así súper padre súper cool súper buena onda y les dije ya sé con quién quiero hablar me dicen con quién y lo googleé y les dije con él con él que no sé qué yo sí eso es pausa o eso es yo ¿cuántos años te llevo? ah once me llevo me llevo a once este y ya y entonces trabajábamos juntos ya en un proyecto en el que no había pasado absolutamente nada es más ni una mirada ni un coqueteo nada había pasado simplemente así ese día dije ay quiero andar con él y punto y entonces le platiqué a una amiga una amiga que se llama Bárbara de Regil que muchos ya deben de conocer seguramente este y entonces un día Bárbara graba un casting con él Rodrigo de director y cuando se despide lo abraza y le dice adiós cuñiz y se va y entonces Rodrigo se queda pensando cuñiz ¿por qué cuñiz? o sea por su hermana yo no conozco a su hermana y dijo ah su mejor amiga Arianes ¿no? y entonces desde ahí pues ya él empezó a a buscarme a mandarme mensajitos ya salíamos de grabación o así me decía te doy un aventón nos íbamos a comer juntos después este fue mi maestro me dio clases terminó de darme clases y ya nos fuimos conociendo creo que ya fue hasta que después de que terminó de darme clases ¿sí no amor? a ver se volvió a salir que empezamos ya a tener como ya una relación y ya en abril del 2012 decidimos ser novios y en julio nos fuimos a vivir juntos y creo que al año más o menos nos embarazamos de Ian y ya tenemos una relación muy bonita que todavía sigue y seguirá por muchos años que vieron nuestra recomendación de This Is Us que padre que la viste que tal buenísima ¿no? a ver déjame ver si puede regresar Rodrigo que ya nos dejó me dejó contando la historia de amor y nos abandonó ay no sé por qué yo no lo puedo imitar creo que no está sí This Is Us es la recomendación que le dimos la vez pasada hace dos semanas buenísima de mis favoritas y pues ya creo que ya nos regresó Sí Cyber Jolius este justo fue creo que la segunda película que mencionamos bueno la segunda recomendación que dimos el día de hoy este Milagro en la celda 7 totalmente recomendada véanla por favor es más ahorita salen de aquí y van a verla sí está en Netflix este la de This Is Us no está en Netflix esta está en Amazon y hay otra plataforma que no me acuerdo cuál es y luego ya nos dejó aquí a ver si se no creo que ya nos pudo volver a conectar ¿qué más? ya casi no veo les digo que veo un ratito y ya después necesito los lentes y mis lentes están asquerosos no no quiero recorrer el mundo con otra persona muchas gracias Mark qué amable saludos aire a tu novio que te lleva 15 años me parece increíble oigan pues qué gusto este que se hayan conectado a escuchar un poquito de lo que nos gusta a nosotros yo creo que ahorita nos iremos a sentar a ver un capítulo más de La Casa de Papel a ver si lo logramos a ver si tiene que haber algo es que aparte amo ver amo ver al profesor amo cómo actúa entonces no quiero dejar de ver la serie quiero este no sé siento que algo va a llegar que va a rescatar la serie y que voy a seguirlo disfrutando igual Berlín qué lástima que son puros flashbacks con él este porque también es un actorazo la verdad es que ese par son lo mejor de la Beats Motel no la he visto pero la voy a anotar y también nos la llevamos de tarea este Rod dice sí pero no sé si a qué porque ya no lo veo aquí y ya no lo puedo invitar ni aceptar ni nada Rod no Velvet no la hemos visto Good Doctor ya nos la mencionaron muchísimo así que creo que también la vamos a tener que ver pues ya vieron hay muchos este tips para ver este este fin de semana largo o cuarentena eterno que no sabemos no cuándo cuándo terminará y a ver si el fin de semana les traemos unos diferentes para los chicos también les late mándenos ahí sus recomendaciones y así este les voy a dejar un un insta story con un para que nos manden así como las pelis que recomiendan para pequeños para el fin de semana a lo mejor podemos hacer un live ahí con los niños el domingo y este y pues nos vemos la próxima semana para ver qué más podemos ver para nosotros series películas recomendaciones que ustedes nos manden vamos a platicarlas y seguimos en contacto va pues ya los dejo porque estoy muy cansada quiero descansar un ratito con mi marido acostarnos ver una serie o quedarnos dormidos desmaquillarme este quitarme ya las tensas también bueno las tensas a lo mejor si me las tengo este y dormir un ratito me voy a echar una gotita de copaiba les voy a decir que las gotitas de copaiba así me ayudan a descansar cañón ayudan a todo tu sistema inmunológico a desinflamarte a relajarte y es como como mágico de verdad una gotita supligual son de los aceites de Euterra que siempre les estoy este recomendando y este y los aceites de los niños están con con descuento así que aprovechen cuando vea a Carmen dale un abrazo de mi parte trabajamos juntos claro que si yo le digo bueno chicos es capo de perfecto cuando nueva temporada no se pasará siguiente ventanilla con los productores porque a nosotros nada no nos dicen que todavía no y que no y que por lo menos este año no habrá nueva temporada así que ya sé que muchos le extrañan a mí también me gusta la del hoyo Rafa exactamente mándale un saludo a mi hijo Andy tiene 10 años y es tu fan Andy te mando un beso muy enorme muchas gracias por seguirme usa tu cabello lo amo desde ay esto pasa muy rápido no no de rubia no de rubia no me encantaba pero muchas gracias la verdad este ya es mi color natural este de rubia no no soy pero bueno chicos ya los dejo porque si no sigo leyéndolos y nunca este me voy y mañana el bebé se despierta temprano así que me encanta me encanta leerlos me encanta platicar con ustedes nos vemos la próxima semana les mando un mensajito un instastory para decirles que diría a mi celular que descansen feliz fin de semana bueno y jueves y viernes santo